¿Qué tal? Bienvenidos a este podcast que es Fanboys y pues otra semana más. Disculpen que la semana anterior no pudimos acompañarlos, pero esta semana sí y traemos un tema muy importante que nos gusta mucho, que nos apasiona mucho y que esperemos les guste. Aquí como siempre están mis compañeros. Yoli Vázquez, hola, ¿qué tal? César Aguitán, amigo y servidor. Muy bien. Y bueno, pues esta semana vamos a hablar de la ciencia ficción. ¿Por qué elegimos la ciencia ficción, César? Porque es un tema que está con madre, nos gusta mucho y aparte da mucho de qué hablar. En general, pues creo que casi en cualquier plataforma u obra que podamos consumir hoy en día tienen que ver con algunas de estas cosas que da para pensar en conspiraciones, da para ponerse un poco paranoico, pero también tiene que ver mucho con las cosas que de hecho nos están pasando en este momento como sociedad y que a veces dan bastante miedo, ¿no? Así es. ¿Sí te gusta la ciencia ficción? No, claro. Yo creo que es de los géneros predilectos de mucha gente, de ficción en general. Creo que los videojuegos, el cine, la literatura están plagados de muy buenos ejemplos. Y que nos han marcado, se me fue la onda un poco, que nos han marcado muchos. Y que luego a veces, bueno, ayer debatíamos, o hace unos días debatíamos de que en realidad qué es la ciencia ficción, porque luego también nos confundimos y no sabemos exactamente o nos podemos, está mezclado como con muchos otros géneros, entonces siempre nos podemos como desviar un poco, pero porque igual podríamos empezar por ahí como qué es lo que sí entra dentro de la ciencia ficción y qué no. Yo digo, con esto ayer, dentro de la plática que teníamos para este podcast, veíamos, bueno, más bien yo tocaba el tema ahí para ver si íbamos a hablar de eso, y al principio dijimos que no, luego parecía que sí, que sobre el tema de Star Wars, si es fantasía o si es ciencia ficción. No, es una opereta espacial. Opereta espacial. Ok. Pero bueno, esta pregunta que está ahí también entre mucha gente, porque por ejemplo, ¿qué se tendría que considerar ciencia ficción? Simplemente con que contenga elementos fantásticos o que contenga cosas que tengan que ver con tecnología, viajes espaciales o cosas inexplicables, o tiene que entrar a fondo a tratar de explicarlos y darle una lógica, porque esa es una de las cosas que se entraman cuando uno quiere decir si es ciencia ficción o fantasía. Incluso en la página de Wikipedia, cuando googleé ciencia ficción, haciendo la tarea, comenta ahí que el término es como una mala traducción de science fiction del inglés, que se debería traducir como ficción científica, o sea, debe ser algo que esté cimentado dentro de una posibilidad científica del momento y que tal vez se tenga que magnificar o llevar a alguna opción muy catastrófica o muy utópica para que sea ciencia ficción tal vez. Sí, está interesante. En general, en la literatura, por ejemplo, pues es una cosa relativamente nueva, o sea, al menos como término en general, más o menos por ahí de los 20, 1920, en Estados Unidos ya se empezó a usar el término ya más así específicamente, gracias a una revista que trataba este tipo de relatos, pero previo ahí había cosas que dejaban ver, pero no había un género como tal, no había una apropiación de esta exploración de los temas. Hay quienes dicen que Frankenstein, de Mary Shelley, fue el primer libro que como tal abordó ese tipo de cosas, pero pues jamás se le llamó como tal ciencia ficción en su tiempo, estamos hablando de los 1800. Entonces es hasta que ya sale después más obras que ya empiezan a acuñar un poco ese término, que ya le dicen, ah, mira, es ficción basada en ciencia justamente y por ahí viene. Y bueno, en los albores del cine también, a pesar, como bien dice César, no había ese término, no existía el género como tal, pero pues George Méliès, que es uno de los pioneros del cine y que tiene la obra de Viaje a la Luna, se considera como la primer película de ciencia ficción que hubo en la historia. Y él trabajó mucho este tipo de cosas ahí y pues obviamente él estuvo influenciado por Julio Verne. Julio Verne también es como de los precursores de toda esta onda de la ciencia ficción. Sí, que con Verne, bueno, al menos en mi caso creo que a nuestra generación, yo creo, fue quizá de nuestros primeros contactos formales con la ciencia ficción, porque lo encargaban en la escuela para leer, por ejemplo, estaban en las bibliotecas de cierta manera como para niños. Y ya después te das cuenta que pues es un güey que casi que parece que predijo muchos inventos o que predijo cosas como iban a pasar basadas en ciencias y que el margen de error, digamos, era así como mínimo, ¿no? Entonces, pues eso a veces es peludante, a veces maravilloso. Sí, güey, bueno, también lo que se dice es que el género como tal de ficción tiene apenas, según Wikipedia, también apenas tiene cien años, ¿no? O sea, como ya en 1920 se estableció como un género de ficción como tal. Pero, bueno, también lo que queríamos hablar en este podcast es cómo este género y cómo la ficción ha servido como para predecir algunas cosas que puedan pasar en la humanidad o en el futuro, cosas que sí han pasado. cuando nosotros comentábamos que en estos días, digamos, se conmemoraba la fecha en el que Blade Runner pasaba en la ficción, o sea, noviembre del 2019 y ahí había algunos memes por ahí muy interesantes. Pero creo que también ha servido mucho tanto el cine como la literatura, como Isaac Gassimo, Phil K. Dick, muchos otros autores muy importantes como para hacernos una idea de qué es lo que podemos esperar. Y, bueno, ¿quieren empezar ustedes? Sí, traemos tres bloques ahí que creo que es importante que los mencionemos. Primero, vamos a hablar de cosas que tengan que ver con la ciencia ficción en el sentido de pudieron haber pasado, era cuestión de tiempo para saber si iban a ocurrir o no, y lamentablemente no ocurrieron, ¿sí? Ese es el primer bloque de lo que vamos a hablar. Vamos a mencionar cómics quizá, películas, series, yo traigo ahí algunos animes en mente, y ese es como el primer bloque que vamos a pasar. Y algo que también estamos platicando ayer, que creo que entra en este tema, es que todavía, ¿qué será? En 1960, una cosa así, la imaginación como a nivel colectivo daba para vislumbrar un futuro y que es nuestro presente mucho, muy avanzado en términos de tecnología, incluso a nivel social, ¿no? Veíamos estos carros voladores, que quizá ya podía haber cosas de teletransportación, futuros no tan distópicos, de hecho el futuro era una cosa más como utópica tal cual, era más una utopía que alcanzar que una cosa totalmente negativa que nos iba a consumir. Incluso hasta el mismo diseño de las ciudades, bueno, recuerdo mucho la película de Metropolis de Fritz Lang, no recuerdo exactamente el año en el que se estrenó, pero ustedes veían como la forma en la que estaba estructurada la ciudad y cómo se visualizaba el futuro, creo que ahorita la única forma en la que la ficción actual visualiza nuestras ciudades de aquí en 50 o 100 años, son solo masas y masas de edificios, ¿no? O sea, como va a haber un chingo de gente, va a haber un chingo de contaminación, va a haber un chingo de todo, pero, o sea, como que no tienen una estructura, solo es como una masa urbana expandiéndose indefinidamente, lo cual no quiere decir que sea erróneo, ¿no? Solo creo que, o sea, no sé si ha faltado imaginación en ese aspecto de cómo están visualizadas las ciudades a futuro. Yo creo que tiene que ver más con el hecho de que en los 20s, con la Revolución Industrial, bueno, en el siglo XX, con la Revolución Industrial, se creció a pasos agigantados en cuestión tecnológica, pero en cuestión tecnológica física y tangible. O sea, el hecho de que hubo gente hace 100 años que le tocó ver que unos tipos querían volar con unas cosas de madera y luego de repente, 20 años después, ya había vuelos comerciales, ¿no? Ya había guerras con aviones o cuestiones del teléfono, la electricidad. Como que en ese momento la gente dijo, si esto logramos hacer en 10 años, imagínate 100 años después, ¿no? ¿Qué va a ir a ver? Pero fue ese boom tecnológico que fue, yo creo que la primera mitad del siglo XX y luego toda la segunda mitad y los finales del siglo XX ya no hubo tanta transformación en cuanto a tecnología física, sino que pues nos metimos ya con la onda de internet, la tecnología para el confort, esas cosas que ya no nos imaginamos físicamente. No necesitamos cambiar mucho, ¿no? Lo físico. Pero bueno, ya me desvié bastante. Sí, bueno, y yo digo una última observación. También me llama mucho la atención que nuestras historias de ciencia ficción actuales o relatos de ficción, todas van encaminadas a la distopía ya, ¿no? O sea, no hay como un... casi... hay pocas visiones de un futuro, digamos, próspero o funcional. Entonces, bueno, yo quiero retomar lo de Blade Runner y hablando de cosas que la ficción falló en predecir para el año 2019 y es los carros voladores, ¿no? Que no están aquí, no han llegado. Que presenten un montón de películas y series, bueno, pues Volver al Futuro, el quinto elemento. Los supersónicos. Supersónicos, que los supersónicos es como de ciencia ficción para niños, sí, lo más bárbaro que hay. Y... pero sí le atinó muchas otras cosas, ¿no? Hay Blade Runner. Sí, ahorita, bueno, podemos hablar más de... de esa ficción en particular. Pero, ¿qué será lo más cercano que tenemos, por ejemplo, a un carro volador? Porque yo recuerdo haber visto artículos de que ya hay como algunas especies de experimentos para ver si hay hovers que te puedan como mantener en el aire mediante... o magnetismo, cosas así, pero obviamente eso no es nada cercano a un carro. No, pues de hecho ya lo que se piensa ahora, el chiste es la movilidad, ¿no? Que la movilidad sea... que podamos movernos de un punto a un punto B, pero ya llega un punto en donde no es necesario ni siquiera moverte. Entonces, ¿para qué quieres movilidad en una ciudad donde puedes estar en tu casa y en una cuadra donde puedes tener todo? Entonces, ¿para qué llegar a eso? Y ahora también el punto es de que los vuelos de avión son cada vez más baratos. Antes, tener un vuelo a cualquier ciudad era carísimo. Y ahorita, pues a pesar de que no es como un taxi, ¿verdad? Si es casi un autobús, ahora tomar un avión, y ya tenemos eso a disposición de tener un celular, hacer un ticket y ya estamos... en dos horas podemos abordar un avión hacia cualquier parte del mundo. A mí sí me va a ver mucho la atención estos autos autodirigidos de Tesla, por ejemplo. Ah, bueno. O sea, porque esas eran cosas que yo recuerdo cuando... ¿qué era? No me acuerdo... Ah, pues en Yo Robot. Yo Robot y Minority Report. Ajá. O sea, ver el hecho de que el carro toma el control... Obviamente ahí está a varios pasos de distancia, ¿no? Pero pues ahorita ya te puedes subir a un carro, obviamente en ciertos lugares, y si bien no hace todo al 100%, ya es muy automatizado. Eso sí es un signo del futuro muy cabrón. Y está esta onda del Machine Learning que dicen, bueno, o sea, un Tesla que choca de una forma una vez, probablemente jamás vuelva a chocar de la misma forma. Entonces cada vez va a ser más seguro y se van a ir reduciendo como los daños. Pero por lo pronto toda esa tecnología está por lo menos muy alejada de nuestro país o de muchos otros países, entonces... No, pero no necesariamente, porque lo mismo que... Lo más álgido que creo yo que tenemos como tecnología es la computadora, una supercomputadora que tenemos en el bolsillo todos. Sí. Y que se convierte en un accesorio universal para cualquier tipo de cosas. Un accesorio para ti, para la computadora, para la televisión y también para el celular. Entonces, a través de esta cosa te puede dirigir hacia dónde ir, cuánto tiempo va a tardar en llegar, qué ruta elegir. Te puedes ir platicando con tu celular un rato. Sí, o sea, incluso, bueno, hace 10 años no teníamos lo que teníamos en un celular en la bolsa. Sí. Bueno, regresando a lo de Blade Runner, bueno, los coches voladores, creo que es evidente que no se cumplieron, que sí ha habido varios intentos ahí de varias industrias. Y yo creo que la otra parte de donde más se distingue Blade Runner son los de los androides, ¿no? Que todavía no estamos tan... Se ha habido clonación y hay algunos acercamientos, pero así androides funcionales que parezcan supermodelos todavía no hay, que sean super fashion. No que sepamos. No que sepamos todavía. Oh, sí. Si conocen a ustedes alguno por ahí. Y otra parte importante... En ese sentido, yo recuerdo, no sé si conocen a la robot Sofía, que es como el robot más avanzado del mundo, según esto, y que puede sostener como pláticas a nivel humano, como que más o menos te va y te escucha y se supone que no está programada para dar una respuesta ya predeterminada, sino que va leyendo como también los gestos y este tipo de cosas. No está a ese nivel, pero sí me parece también una cosa como muy increíble. Y ese es creo que el tema que está super chido de esa peli de Blade Runner, que llega al punto en el que el androide... ¿Qué tan androide es el androide, no? O sea, que sobre todo en la primera, el androide termina siendo más humano que el propio humano o el que creemos que es humano, porque hay toda una teoría sobre Técar. Bueno, es otra cosa. Y otra cosa que no se ha cumplido aún, pero creo que está en proceso que también se ve en Blade Runner, son vuelos comerciales de Marte y a la Luna, ¿no? Sí, todo el tema del espacio, estamos muy lejanos a llegar a colonizar el espacio como tal. Y creo que cosas que sí se cumplieron de Blade Runner, recuerdo que hay en esta escena donde ahí se están leyendo los escáneres de retina, hay tecnología que sí funciona a través de la voz, y eso ya lo tenemos en Siri, Google Home, Alexa. Bueno, ahí también hay un tema de que ya hoy en muchas ciudades del mundo, inclusive en esta que estamos ahorita, han comprado cámaras con tecnología de reconocimiento facial, que van a ser públicas para saber dónde estamos, cómo ubicarnos, y para seguir todo nuestro... Eso suena al capítulo de Black Mirror, no, está chido. Face detection. Pues sí, el futuro nos está alcanzando. Vamos a pasar ahí a otra, porque luego si no se nos va a comer el tiempo. ¿Tú qué traes ahí, Omar, entre la lista de cosas que parecía que iban a ocurrir, pero todavía nos dicen, no es momento, o ya pasó la fecha? Pues es que yo tengo... Isaac Asimov, que es uno de mis teóricos, ensayistas, novelistas favoritos, él fue muy atinado en muchas cosas, y lo malo es que no es tan reconocido, no mucha gente ubica sus predicciones, pero bueno, él, algo que planteaba, pues era ya... Prácticamente él sí pudo ver el futuro, hace 50 años. Pero bueno, algo que quería hablar también es de que en estas épocas, en los 50, 60, cuando pues era... Había toda esta paranoia nuclear en Estados Unidos, y que era donde venía mucho del avance tecnológico, también uno de los títulos más importantes de ciencia ficción, yo creo que el parteaguas para muchas series y películas que vemos hoy en día fue La Dimensión Desconocida. Ah, por supuesto. Twilight Zone. Sí, buenísimo. Y que ahí se veían muchas cosas que tarde o temprano fueron germinando en otras historias que vimos, por ejemplo, La Rebelión en la Granja o 1984, ya hay esbozos de esas historias en Twilight Zone, que pues viene de la mente de Ron Serling, para que no se me olvide. Ron Serling, sí. Y ahí hay un montón de cosas muy interesantes en cuanto a... Principalmente en cómo nos conducimos como sociedad. La sociedad observada, la sociedad que depende de las máquinas, los robots, saber, no distinguir de quién es quién, ¿verdad? Y no sé, es que estoy divagando mucho, porque yo quería hablar de Twilight Zone, que me parece una gran, gran serie. Y que, bueno, algo que me gusta mucho de Twilight Zone es de que a pesar de que nosotros... Es bien extraño, porque como que fue algo muy importante para muchos criadores de los ochentas y de los noventas, y que luego nos lo transmitieron a nuestras generaciones, que a pesar de que no somos de Estados Unidos y que no llegamos a ver en televisión las repeticiones de Twilight Zone, lo vimos de rebote, porque lo vimos con Tiny Toons. Había ciertos segmentos donde parodiaban a Twilight Zone. Los Simpsons tienen como 10 referencias en las casitas del árbol del horror, de capítulos de Twilight Zone. El capítulo este donde Homero se mete a una dimensión 3D, es directamente una parodia del capítulo de La Niña Perdida, de Twilight Zone, donde se habla así de los viajes interdimensionales. Entonces, pues ya a mí me gusta mucho la ciencia ficción. Estoy divagando bastante. Pero, pues qué más podemos, de cosas que ya nos están llegando, Isaac Asimov, lo de la tecnología, los robots dentro de nuestras familias, tener nuestros robotines, creo que ya se cumplió con... A medias, ¿no? A medias con el Google Home, por ejemplo, que es un robot que ya... El quien tiene dinero puede automatizar completamente su casa y no necesita hacer absolutamente nada y ya tienes un robot que se convierte en la casa. El ejemplo que también de Wally que mencionabas, que también, o sea, va como todo indicando que la civilización va hacia ese rumbo, o sea, sale un poco mal, ¿no? Sí. A ver tú, amigo, tú, César. Yo vengo a hablar este día de Evangelio. Es... Una de mis propósitos es cautivar a todos los que yo pueda y dentro de las cosas que no se cumplieron, pero que parecía que podían cumplirse, era que el 13 de septiembre del año 2000 iba a caer un presunto meteorito, pero que en realidad era un alienígena que iba a tratar de acabar con la humanidad. Y entonces, tres adolescentes iban a subir a un robot gigante automatizado por energía eléctrica e iban a luchar con cuchillos llenos de magnetismo y electricidad para derrotar a estos seres extraterrestres, lo cual obviamente no pasó. Después, 15 años después, en el 2015, había una gran, gran expectativa por la parte de la comunidad de Evangelion, porque es cuando ocurría otro de los avistamientos. No ocurrió. Y después, en el año 2016, yo di dinero a esta causa y no me arrepiento, pero se lanzó una campaña para ver si podíamos lanzar una lanza a la luna, justo como ocurre en Evangelion. Y bueno, yo di 50 pesos, muy bien invertidos, que lamentablemente nunca se lanzó esa lanza a la luna, pero, digamos, todos los avistamientos de criaturas espaciales que llegaban sin mensajes de paz y no en platillos voladores, sino que venían del espacio, se manifestaban aquí, o incluso algunos ya estaban y digamos que despertaban para tratar de hacer algún tipo de actividad en la Tierra, es algo que Evangelion lo puso ahí sobre la mesa y no ocurrió. Estoy muy triste por eso. Bueno, algo ahí, los viajes que tú mencionabas, los viajes interestelares, que, bueno, también Odisea del Espacio, de Stanley Kubrick, y... Recientemente Interestelar, también de Chris Nolan. Pero bueno, ahí en los 70's como que fue un momento duro, de que le estaban como vislumbrando a ver si podíamos ya llegar en 50 años viajes casi que de manera comercial, pero era también como que la onda de que acaba de pasar lo del alunizaje del hombre. Era mucha cuestión política también. También si recuerdas, o sea, mucha de la ficción de que, muy buena, de los 70's, de finales de los 70's, que era este supuesto holocausto nuclear y también hay múltiples ficciones, sobre todo en el mundo de los videojuegos, que es un género, sobre todo en la serie de Fallout, que ha explorado mucho esto de qué pasaría si hubiera una guerra nuclear entre Estados Unidos y China y se empezaron a inventar bombas nucleares, qué quedaría de nosotros como sociedad y qué pasaría. Y creo Kubrick también tiene la película de Doctor Strangelove. Sí. Hay varias otras ficciones, pero son cosas que no pasaron y ahorita ya como que no suena tan peligroso el holocausto nuclear o un posible holocausto nuclear. Y ahorita, últimamente creo que estamos más cerca de poder viajar al espacio, pero no hay tanto interés. ¿Para qué? O como que, ¿para qué? Antes era una carrera para, ah, podemos hacerlo. Sí, digo, creo que las conversaciones sobre el espacio ahora giran más en torno a Elon Musk, sobre lo de SpaceX, incluso el coche que mandaron al espacio. O sea, creo que también la iniciativa privada ya ha empezado a explorar lo de los viajes espaciales. Y algo que también me llamó la atención y que ustedes seguramente lo habrán visto en otras ficciones, es que de las muchas, ahora ficciones o ciencias ficciones del día de hoy hablan mucho del cambio climático. Bueno, a mí me gusta mucho lo particular de la franquicia de Mad Max, que debatíamos si podía entrar en ciencia ficción o no, que es más como algo distópico, pero creo que viene algo a partir de, del cambio climático. Y también la última entrega de Blade Runner 2049 habla sobre, que sobre todo en Los Ángeles ya no se puede respirar en ciertas áreas, no hay sol, hay mucho humo. ¿Ustedes qué opinión tienen sobre, pues también de eso, que lo estamos viendo en el presente en muchas otras formas y que incluso hay presidentes como Trump que se dicen que no existe el cambio climático y que son inventos de mucha gente? Pues ese, por ejemplo, ese futuro distópico para Los Ángeles es muchas veces el día a día en China, donde ya no se puede respirar, a veces el sol no puede penetrar por la contaminación y tienen una cosa que es muy distópica y a veces no voltemos a ver para allá, que es que para que a la gente no se le olvide cómo es el cielo, tienen pantallas que están proyectando por arriba de la capa de contaminación cómo está el cielo despejado y es lo único que la gente a veces puede ver de, digamos, sobre la contaminación a nivel natural. ¿En qué ciudad ocurre eso? No estoy seguro, pero sé que es en China. Ah, ok. Eso suena muy distópico eso. Pues, digo, yo creo que si salimos a ciertas partes de la India o cosas así, vamos a ver cosas que ni nos imaginamos y que ni siquiera hemos visto en películas, yo creo, por la sobrepoblación en ciertas regiones de Asia, debe estar horrible, y ahí yo creo que ya nos alcanzó muchas cosas, pero, pues, estamos en una parte del mundo de cierta manera medio privilegiados, ¿verdad? Porque no somos Estados Unidos ni somos Europa. Medio no tan jodido. Como que sí, más o menos jodido. Pero, pues, si se fijan ya, ellos viven su futuro no tan distópico y nosotros vivimos un futuro más distópico, ¿no? O sea, lo que a nosotros nos espera aquí pues con lo del agua, por ejemplo, la problemática del agua es algo que ya nos está llegando y tarde o temprano vamos a tener que enfrentar y es algo que me preocupa mucho cuando yo pienso en nuestra regeneración, los hijos, yo sí me imagino de que tarde o temprano mi hijo va a tener que salir con un cuchillo a buscar gasolina o buscar agua y cuidando su vida protegiendo cosas que nosotros ahorita tenemos y que no valoramos. Mad Max. Esto es bastante salentador, así que voy a cambiar el tema tantito. Una de las series de ciencia ficción que están más chidas al menos en el anime es ser el Experiments Lane que tiene que ver con internet. Esa es una de las cosas que planteó la serie salió en el 98 y es la historia de una niña en Japón que en su escuela empiezan a recibir mensajes mensajes por internet emails de una compañera suya que se había suicidado. Entonces en algún momento la chava lleva a su casa y recibe un mail de ella y dice oye este pues ¿quién deja de hacer esta broma? Y la persona detrás del internet le dice no, no es una broma yo no me suicidé o sea no estoy muerta estoy dentro del internet y soy como una especie de dios. Entonces a partir de ahí la chava empieza como a platicar con ella se empieza a clavar tanto en el internet y descubre que hay tecnológicamente un cyber chip que así le llamaban en la serie que una vez que te lo implantabas en la piel podías meterte al internet o sea la computadora era un portal físico la computadora era un portal físico para poder entrar a millones de cantidades de información y así entonces la chava lo empieza a hacer y se empieza a platicar con mucha gente a través del internet y se empieza a llenar de una gran cantidad de conocimiento y todo esto lo lleva a decir en algún momento el internet es mejor en la serie le llaman The Wire y dicen el internet es mejor ya no tengo necesidad de vivir mejor me quedo acá en esta especie de red super chida donde yo soy un personaje como todopoderoso y la chava va y viene al mundo real al mundo real al mundo digital y llega un momento donde unos sujetos de negro le empiezan a acechar en el mundo físico y así como que hay más gente que sabe que puedes hacer eso pero como que no tienes que abusar y si bien físicamente no es posible aún entrar digamos corpóreamente al internet pues si hay mucha gente que si se enajena con ese rollo y mentalmente si estamos a veces todo el tiempo en el celular y la gente a un lado y los estamos ignorando y eso se planteó en el 98 estamos en casi 20 años después y hay una cosa ahí muy poderosa en eso también hay creo que es otro tópico ahí muy interesante que también se exploró en el 99 con Matrix que esta posible realidad de la que estamos nosotros no sea lo que creemos que es real y que estemos viviendo una simulación y ya hay un montón de memes y es algo que sigue en tendencia en varios hilos y de Twitter y foros en Reddit y en muchas partes y que luego creo que no sé si fue este año no el año pasado creo que lo retoma algo o le da un giro interesante a la película que está inspirado en un libro la de Ready Player One que es como este mundo súper también ya decadente en el que las personas mejor preferimos estar en una realidad simulada jugando interactuando haciendo un montón de cosas y creándote un alter ego también digital que ahora por ejemplo con la realidad virtual está bien quebrón porque hay otro anime que se llama Sword Art Online que trata justo de que es un futuro cercano en donde ya puedes ponerte un casco de realidad virtual y lo chido de ahí es que es tan inmersivo que tu cuerpo se duerme cuando estás ahí y obtienes todas las experiencias y tú voluntariamente te desconectas pero resulta que el creador los deja dentro una vez que a nivel mundial se hace como un estreno de un juego millones de personas entran y uno de los programadores los desconecta para que no puedan salir y todo lo que les pasa en el mundo virtual les pasa en el mundo real entonces si reciben una herida la herida ocurre físicamente y si las personas mueren pues mueren en el plano físico o sea eso sí me pasa muy cabrón que en algún momento lleguemos a una mimetización de que lo digital tenga impacto en lo real me da miedo pero me emociona al mismo tiempo yo creo que también es algo que muchas empresas están buscando y muchas aplicaciones el llamado internet de las cosas también que siempre están buscando como integrar la tecnología digital con el mundo físico pero también a mí bueno es algo que se me hace que la ciencia ficción aborda muy bien y creo que por eso es tan popular que en su no totalidad pero en su generalidad sí habla mucho de que el mundo está en una constante decadencia y siempre estamos buscando como una alternativa a donde estamos viviendo y creo que eso es lo que habla más de la ciencia ficción como siempre criticar nuestra sociedad ya sea como en el yéndonos muy adelante o en universos alternos o en medios digitales pero siempre siendo como una crítica constante de lo que está pasando en el tiempo del creador ¿verdad? digo eso que dices también si nos ponemos a analizar un poquito ya sucede de cierta manera o sea el hecho de que ahorita en redes sociales alguien le dé dislike a algo que nosotros ponemos o a recibir un comentario sucede allí en las redes pero nos afecta a nosotros ya nos está afectando emocionalmente emocionalmente y va a afectar en tu rendimiento del día o a lo mejor necesitamos la aprobación de algo que hacemos y lo tenemos que poner en las redes porque si no es como si no sucediera y también los juegos por ejemplo ahora los juegos de realidad aumentada en los celulares donde ya interactuamos lo mundo físico con el mundo virtual y tenemos que ir a ciertos lugares y ya hay una pseudo convivencia con otras personas que nunca alzan la cabeza y tenemos que convivir de esa manera para tener un grupo ya no necesariamente tenemos que saber el nombre de otra persona basta con conocer el usuario y saber que estamos ahí ya hay muchas cosas de eso que creo que ya sucede que por ejemplo hay un dato curioso de todo este rollo hace tiempo leí una entrevista que le hacían al director de Netflix cuyo nombre no sé pero llamaré don Netflix y le preguntaban que cuál era su competencia real en términos de cuando ya Netflix era un monstruo y preguntaban por ejemplo si era Amazon Prime o alguna otra plataforma de streaming y el güey decía no, no va por ahí mi competencia más fuerte es la farmacéutica porque en algún momento lo que sea que una persona pueda ingerir ya va a ser capaz de transmitirle experiencias no solo sensaciones entonces cabrón eso está súper fumado pero imagínate que lleguemos a un futuro donde en efecto tú vas y en vez de comprar no sé un autodepresivo o cosas así compras una experiencia te la tomas y el cerebro la replica compras películas pero ya no las ves en el cine las ves directamente en tu cerebro ese tipo de cosas son las que Netflix dice hacia allá va y esa es mi competencia a largo plazo está macabro pero está bien entretenido se ha explorado sobre todo la serie bueno que ahora es de Netflix Black Mirror y que mucha gente esas son las cosas que están buscando constantemente integrar ya sea en la realidad o en la ficción recuerdo este capítulo que no recuerdo cómo se llama en Black Mirror de esta como tecnología en la que realmente puedes grabar toda tu vida y puedes ir hacia adelante la retina es como incorporar la tecnología a tu mente también recuerdo este documental más o menos reciente de Werner Herzog que está ahí disponible en Netflix también que se llama Lombie Holt que habla sobre la historia y el probable futuro del internet y algo de lo que más le preocupa a los programadores o a los científicos digamos del internet es que en unos años ya vas a poder tuitear con tu mente vas a poder estar haciendo interacciones como neuro sí o sea neuro ciber no sé no sé cuál sería la palabra ciberneuronal ciberneuronal de alguna forma como tener esas conexiones de decir me estoy sintiendo de esta manera y poderlo compartir en Facebook o en Twitter o poder transmitir lo que estás viendo no sé en primera persona en YouTube o sea creo que ese tipo de cosas ya es a lo que están tratando de llegar y suenan bastante emocionantes pero también a mí en lo particular sí me dan un poco de miedo fíjate que ahorita hablando no me acordaba pero ya me acordé de una película que le atinó casi 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 al noventa y tantos por ciento de vislumbrar el futuro porque lo hizo como a corto plazo y en cosas muy tangibles y es una película que todo el mundo la tacha de que es mala la de Demodition Man el demolador con Sylvester Stallone y Sandra Bullock la de los caracoles la de los caracoles es que hace este juego donde un hombre de los noventas lo apresan y la nueva prisión es de que lo congelan y despierta 40 años en el futuro y donde ya no ya todo es diferente y tiene que adaptarse a un mundo donde las interacciones ya son a través de realidad virtual ya las relaciones personales ya no son físicas y ahora necesitas una conexión y una de las cosas que hacen una crítica social que supone que esa película está vagamente inspirada en Un Mundo Feliz de Aldous Huxley de la diferencia de clases donde los ricos son los más ricos y pueden estar gozando de todos estos privilegios que te da la tecnología y los pobres deciden entre que deciden ser pobres y pues tienen que ser pobres y viven alejados de todo eso y algo que también me gusta mucho de esa película y que también siento que nos está pasando es lo del tema de lo políticamente correcto que ahí por ejemplo no puedes hablar mal de nadie o no puedes decir una maldición porque en todo momento te están escuchando y te multan entonces siempre tienes que cuidar las apariencias ser feliz y siento que ya esa película creo que se ha ambientado en el 2030 y pues ya quedó atrás ya muchas cosas ya quedaron atrás ya nos están pasando 10 años antes sí ahorita que es de cosas que ya están como muy aquí encimita Final Fantasy 7 mi JRPG favorito plantea un futuro distópico que tiene que ver con ciencia ficción y que salió en el 97 y en el 96 pues sí pero está lejos tiene que ver por ejemplo con el cambio climático pero pues avanza el tiempo y cada vez se ve más cerca que la historia plantea que hay una compañía a nivel mundial que encontró la manera de obtener no solo los recursos a través de la tierra sino de la energía o sea ya no es por ejemplo ya no necesitan extraer una piedra en particular o no necesitan extraer un líquido en particular es una energía que unas máquinas pueden extraerle al planeta pero a causa de eso pues el planeta se muere ¿no? entonces dicen no pues ni modo mientras más energía podamos obtener mejor y esa energía la utilizan para crear por ejemplo soldados más perfectos para la guerra la utilizan como energía eléctrica la utilizan para un montón de cosas este y justo esto hace que las clases sociales se disparen la brecha todavía más los más ricos viven en un primer mundo digamos en la superficie y hay un un submundo que le llaman los suburbios que es donde vive toda la gente pobre que pues se quedó sin la oportunidad de obtener ese recurso de energía y a partir de ahí empiezan a surgir células rebeldes que lo que quieren es detener esta extracción legal pero al final pues que va a acabar con el planeta pues para darle más vida al lugar donde viven y pues eso me hace eso me hace recordar ahorita el gas shale por ejemplo este o sea lo que pasa con el mismo petróleo la minería la minería y en el 97 yo lo era un niño todavía no ha dimensionado esas cosas pero pues ahora que lo volví a jugar porque viene un remake para Playstation 4 pues si te deja un mal sabor de boca y hasta cierto punto te deprime pero si es una cosa que pues ahí está enfrente y cada vez la realidad se acerca más a esos videojuegos que parece un futuro muy lejano si hay muchas cosas que ya vienen también algo que que vi o que me llama mucho la atención que se aborda en un juego que se llama Deus Ex que está hecho creo que la primera versión para PC pero ya hay sus diferentes versiones en consola creo que se llama en la segunda parte se llama Deus Ex Human Revolution y habla sobre todo también de esta disparidad de la gente que tiene dinero y la que no pero que la gente que tiene dinero puede hacer lo que le llaman ahí y creo que eso ya es el término ya oficial Human Augmentation o Aumentación Humana en la que realmente si yo tengo por ejemplo miopía pues y tengo dinero puedo pagar para hacerme un trasplante de ojos cibernéticos y tener la vista de un halcón y me parece algo ahí muy interesante porque también habla de bueno la gente que tiene dinero realmente se puede convertir en un super humano y ahí si ya serías mejor en varios sentidos y en varias formas a la gente que no tiene dinero y pues no sé ponerte un brazo que te dé 10 veces más fuerza o piernas que te hagan saltar 100 metros o cosas y digo ya eso viéndolo en la realidad de los videojuegos pero yo creo que es algo que no en un futuro no tan lejero puede llegar a pasar esta como combinación biomecánica tal vez pues como tal no pero ya sucede si claro ya si tienes dinero tienes más salud si tienes dinero y te falla el oído si no tienes dinero y te falla el oído eres sordo pero si tienes dinero y te falla el oído puedes comprar un audífono un implante especial para ponértelo si puedes operarte los ojos puedes claro si digo ahorita está dinero ajá con dinero no pero digo la realidad es que ahorita está más enfocado a la salud pero a lo mejor no en un futuro tan lejano según este tipo de ficciones o sea realmente dices ah yo realmente quiero poder cargar un camión de una tonelada y me voy a implantar brazos para hacer eso un video en youtube de un sujeto que se implanta como a nivel de la muñeca un chip NFC que el chip NFC es como una puede ser un chip así chiquitito o una placa de cierto material que la ventaja es que tú puedes programarlo con tu celular para que haga diferentes cosas entonces este dude lo que hace es se lo programa por ejemplo para tiene un lector este remoto en la puerta de su casa entonces la puerta de su casa no se puede abrir con llaves más que con su muñeca y se abre la puerta ese mismo chip sin que se lo quite ni nada se lo puede reprogramar para que encienda su carro o lo puede programar para pagar como si fuera una especie de que por ejemplo esta tecnología se usa en Japón para pagar como así ahorita las tarjetas nomás que en vez de terminal tú solo pones la tarjeta sobre el otro lector y se activa y este cuate ya lo tiene implantado en su cuerpo entonces pues sí esas cosas ya no ya no parecen tan lejanas pero siguen estando macabras a mí me parece creen que bueno también lo que hablábamos llegar a la destrucción como muchas películas la destrucción de la tierra los humanos tengamos futuro fuera de la tierra podamos llegar a colonizar otros lugares o se va a acabar la tierra y ya se acabó la raza humana no lo sé probablemente no nos toque ver eso pero bueno si pudiera ayudar a una una posible hipótesis yo diría que si ya nos vamos a extinguir fuera de no creo que alcanzemos a colonizados nada o sea algo que también mencionábamos mucho de que en algunos ficciones creo que también los mismos autores y la misma raza humana hemos creído que vamos a tener un alcance súper importante y vamos a tener alcance y creo que ya se han hecho avances tecnológicos de la raza humana pues que jamás imaginamos y jamás pensábamos pero creo que si todavía nos falta como completar ciertos ciertas cosas y no sé si conquistar el espacio vaya a ser algo que la raza humana vaya a poder alcanzar no si bien se habla volviendo a lo del cambio climático se habla de que en 20-30 años o sea el mundo va a ser muy distinto a lo que es hay como un debate ahorita con todo lo que está sucediendo por el calentamiento global y todo esto donde hay gente que dice bueno es que hay que ver eso buscar la posibilidad de colonizar otros mundos o de que la raza humana quede una semilla o que quede una manera para que perdure si es que llega a suceder algo y hay otras personas que dicen no porque todo ese esfuerzo todo ese dinero no lo invertimos aquí aquí en ahora para corregir lo que estamos haciendo y no necesitar llegar a colonizar otra otra tierra pero bueno muchas películas era una trama de se acaba la vida Marte Marte o la Luna o inclusive naves naves que son como pequeños planetas que a ver cuando llegarán a un lugar donde podamos colonizar esa es una película que a mí me gusta mucho que marcó de niño que se llama Titan A.E con voz de Matt Damon y Drew Barrymore es la película que llevó a la quiebra a los estudios de animación de Fox en películas y que precisamente habla de eso y que mezcla también con alegorías del planeta del tesoro con historias antiguas donde ha pasado tanto tiempo y los humanos están a la deriva en el espacio que ya no saben si es cierto que van a llegar a algún lugar y lo ven como una leyenda de que alguien tiene un mapa donde dice que a lo mejor vamos a llegar a otro planeta y pues ahí es también una especie de space opera donde alguien tiene que dirigirlos y llegar a un lugar pero ahí ya llegó la tecnología para poder mantener a miles de humanos vagando por el espacio que pues ahorita también ya es algo que no está muy lejano de eso ser pero ya hay intentos para que haya plantas para que haya animales en estaciones espaciales santa cachucha no pues es que sí está obviamente no vamos a resolver nada hablando aquí pero el tema está interesante yo por ejemplo creo que si a veces tengo problemas para hacer funcionar una copiadora me llama mucho la atención como si hay gente con la capacidad para poder diseñar tecnología que pueda hacernos viajar fuera del planeta y que luego eso sea sustentable no dudo que lo haya lo que sí creo es que así como decía Omar al principio si vivimos durante miles de años de evolución de hasta cierta manera todo muy muy lento y de pronto se da un avance increíble no dudo que ese avance increíble pueda ocurrir de nuevo sin que alguien lo esté esperando o más bien sin que alguien lo pueda predecir ese avance se puede dar mañana se puede dar 20 años o se puede tardar miles de años otra vez para ver un avance tan grande tan rápido pero tan potente que nos haga dar ese brinco de lo que creíamos no posible por ejemplo se acuerdan de la clonación de la oveja Dolly la clonación de la oveja Dolly que un montón de noticias me acuerdo que duró meses la noticia en los 90 fue del 97 entonces o sea que onda con eso luego ya se dejó de hablar del tema digamos al menos a nivel de tanta difusión pero en que en que está eso ahorita no sé en que vaya la clonación quizá la clonación como tal no ha tenido esa difusión pero por ejemplo cuando la medicina descubrió que las células madres podían recuperarse de un cuerpo implantarse en otro y recuperar tejidos pues a lo mejor no es una clonación tal cual pero por ahí va una cosa súper rara pero que al final es un avance disparado de respecto a la medicina del mejoramiento ya ahorita hay implantes de piel que son piel sintética que no es piel humana en realidad que se genera en un laboratorio y que te lo implantan y pues el futuro va para allá poder tener este refacciones de órganos que podamos disponer de ellas para prolongar nuestra salud y nuestra vida y es algo que veíamos en la ciencia ficción no recuerdo ahorita de algún título donde se vea como tal pero pues es algo que no muchos imaginábamos ya hay impresiones 3D de un montón de cosas nada más que eso sea todavía tengo otras aplicaciones y muchos de los órganos van a poder fabricarse en 3D y luego van a tener algún otro tipo de tratamiento y eso va a ser funcional lo óptimo sería como la hay una película donde aparece Warren McGregor y Scarlett Johansson ¿cómo se llama? La Isla La Isla La Isla que se trata donde es una isla de clones de gente que tiene dinero que están enfermos y entonces si te llega a fallar un riñón o un lo que sea un campo de cultivo de órganos sí yo estaba googleando así muy rápido sobre la clonación del país tiene una sección de notas que son de solo de la clonación y ya se habla que ahorita en 2019 China ya está clonando monos y que los científicos los científicos que no son chinos lo tachan de que es poco ético estar clonando monos y la bioética qué bueno que existe pero dejen que avance también y que ya puedes si se te muere tu mascota puedes clonar tu mascota también ya es posible eso estaría bien bonito o sea digo si fuera pero es ético acaso o eso no sé no es el dilema toda la vida no es contra la naturaleza que ya mi último comentario en este término para poder ir cerrando este maravilloso programa hay un juego que solo pude jugar en demo y después o de manera ocasional pero me llama mucho la atención la premisa que tiene que es Watch Dogs que se trata de un mundo donde ya toda la información de todas las personas está digital y entonces como no puede ser de otra manera los hackers encuentran la manera de obviamente sustraer esa información pero aquí el nivel de conectividad es tan grande que por ejemplo un hacker puede entrar digamos que está en un lugar público y puede conectarse sin broncas a tu teléfono de tu teléfono obviamente irse a tu cuenta de banco de esa cuenta de banco rastrear otra cuenta de banco que es la que en realidad quiere y empieza a hacer una serie de robos que al principio son a menor escala y después se asocia con alguien que dice si puedes hacer este tipo de robos vamos a hacerlo a mayor escala y es una sociedad como hiperconectada que luego al final es eso como el que garantía te da que tu información esté en una nube o que esté respaldada en algún lugar digital si al final luego la pueden sustraer la pueden robar y no hablo como de cosas como de fotografías de algún tipo sino cosas realmente valiosas que no quisieras o que no podrían caer en manos de alguien más porque quizá a nivel personal no es tan importante como otra implicación quizá de seguridad nacional o cosas así y el juego va de eso de un hacker que va ahí como desactivando y entrando casi que a placer a todos los dispositivos digitales y robando información eso me da mucho miedo yo le quiero mandar un saludo a mi hermano que es el fan número uno de ciencia ficción en la familia y que él tiene él me gusta mucho platicar con él porque él también tiene un temor real y no es de que esté siempre que nos va a pasar pero si tiene un temor real de que estamos dependiendo tanto de lo que ahora es la nube del internet donde ya todo lo tenemos ahí ya no tenemos por ejemplo es raro encontrar una casa con diccionarios o con películas ya bueno nosotros a lo mejor sí porque nos usan las películas y los diccionarios pero ya otras personas no tienen películas no tienen libros entonces dependemos de que todo lo tenemos ahí y si un día todo se borra deja tú si un día si dos días no funciona no hay electricidad eléctrica aquí en Saltillo bueno en la ciudad donde vivamos nos quedamos sin nada si esos dos días se convierten en un mes es un caos y tener tangible a veces cosas también es cierto mi hermano por ejemplo él tiene una colección de enciclopedias y ciertos libros que dice si algún día nos vamos al carajo necesito tener esto al menos para poder sobre eso suena muy inteligente ha habido vamos a retomar esa ideología porque pues sí o sea ya y ya lo también otra ya lo hemos vivido ha habido ocasiones en donde todo el país de repente un día falla la red bancaria en internet y es un caos es un caos donde no podemos transferir al amigo los 50 pesos y donde los bancos no pueden cobrar y donde no podemos cobrar en los trabajos entonces se convierte en un caos imagínense si alguien se le propone un loco se propone tumbar nuestras redes de información nos da en la torre a todos ojalá esta es una predicción muy lejana que no ocurra mientras estemos vivos y que nos afecte en especial en México que es un gran país pero sí es un miedo es un gran país digo yo no tengo tanto ese miedo así todo el tiempo de repente en algunos pues después se como que digo ah sí no manches no quiero tener nada digital pero luego digo pero para no sé si lo quiero tener en físico tampoco y es una cosa ahí medio rara este ¿tienen algún comentario para finalizar esta sesión de ciencia ficción este que yo creo que una de las cosas muy chidas de este tema es que más allá de los series productos libros que hay ahí da para imaginar este o sea para platicar entre amigos cuates yo tengo una una que bueno ahora trato de hacerlo más comúnmente que antes me parecía que la gente cuando se reunía en las familias o amigos se contaban historias de terror más hacia lo sobrenatural y yo he visto al menos en mi círculo que esto ha ido mutando cada vez a este tipo de pláticas o sea lo sobrenatural ahora va como a lo sobredigital una especie de paranormalidad de la interconectividad muy extraña este y creo que esa es una cosa padre porque uno puede los temores más primitivos que tenemos los trasladamos a lo que nos rodea hoy al internet a la electricidad a la movilidad y es una cosa bien bonita que creo que da para que muchos si están viendo este este porque luego lo platiquen más allá de lo que se dijo aquí que lo platiquen en sus casas que les da miedo que creen que es un futuro probable que no es un futuro probable y lo que sí creo es que este tipo de temas nos ayudan luego a encontrar soluciones que a veces no esperábamos yo siento que para los creadores para cineastas escritores cada vez la tienen más difícil llegar a sorprendernos sorprender a la sociedad que cómo nos va a sorprender si ya estamos tan abrumados de cosas que a veces no creemos hoy entonces este ejercicio que dices da para imaginar yo creo que es cada vez más difícil imaginar el futuro porque ya hay muchas cosas que todavía no podemos creer sí estás muy callado no lo estoy escuchando lo estoy escuchando ahí por ejemplo hace hace tiempo tengo un cuento que habla sobre migrantes y se lo mostré a un a un mentor y este este me decía oye qué opinas de que en el futuro en unos 5 o 10 años en vez de que sean agentes de la migra que anden ahí cazando migrantes tengan robots de estos como que ponen en los videos de prueba que son como gacelas que tiran y paran y qué tal que esos van a andar cazando migrantes en la frontera no sé güey no me pongas eso en la cabeza pero luego están este tipo de cosas que de lo de lo cotidiano no tenemos que imaginar un futuro súper lejano para imaginar cosas que nos hablen de la ciencia ficción a ese nivel no es una idea para nadie no lo hagan eso está mal pero me puse esa idea en la mente y ahora quieres hacer un cuento de cyborgs que cazan migrantes no 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 qué aburrido qué aburrido no solo era un comentario perdóname Juan Connor Juan Connor Juan Connor en fin despídete por favor falta falta mi intervención no yo creo que este tema da para para más tendremos que investigar creo también más de qué tecnologías vienen creo que viene mucho sobre todo la realidad virtual que cada año va a seguir aumentando pero también estas pues mezclas de lo tangible con lo tecnológico etcétera qué nos espera para el siguiente podcast espero que que vean este que comenten porque nadie comenta el único que ah bueno saludos a Carlos Díez es que él sí es nuestro es nuestro fan y nuestro amigo ve los podcast la semana pasada no hubo podcast pero esperemos que este lo vea y lo comente también algo más que quieran agregar ustedes ya bye ojalá que sea un futuro distópico vámonos ojalá alguien haya llegado hasta esta parte del video nos vemos la próxima semana 50 minutos bye adiós internet ojalá 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 Gracias.